Cuando queráis comienza la rueda de prensa de Ankela, pedimos turno, por favor, a las preguntas. ¿Cómo se explica el cambio del equipo del primer tiempo al segundo, sobre todo el principio del segundo tiempo? No lo sé. La verdad no lo sé. ¿Sabe qué pasa? Que dentro de un partido hay micropartidos. Nosotros sabíamos que en algún momento tendríamos que sufrir y que el rival no podría estar a nuestra merced como ha estado durante mucho tiempo. Pero eso ha sido 15 minutos, los 15 primeros de la segunda parte, porque luego al final otra vez hemos vuelto a apretar y a crear ocasiones y a hacer las cosas bien. Lo que yo creo que... Bueno, es que no lo sé. Explicación no tiene. Nosotros en el descanso hemos comentado lo que podía pasar, que si bajábamos la intensidad... No sé si podíamos seguir todo el partido a ese ritmo que hemos jugado la primera parte, porque el primer tiempo ha sido tremendo. El mayor que ha tirado... No sé, una vez que un córner que ha tirado y otra que paró un ereo abajo, un centro... No hubo más. Pero bueno, como no somos capaces de matar el partido, como no somos capaces de cerrarlo, pues nos toca sufrir. Y cuando toca sufrir, pues hay que sufrir y tenemos que hacerlo todos juntos. Y a lo mejor ahí hemos bajado un pelín esa intensidad. Hubo muchos cambios hoy, incluido el de la portería. ¿Qué valoración hace del rendimiento de los nuevos, del equipo? Bien, a mí el equipo me ha gustado. Y la gente que ha entrado, bueno, pues creo que lo ha hecho bastante, bastante bien. Nosotros hemos tirado por ese camino. Creíamos que teníamos que jugar así. Hemos hecho... Yo creo que el equipo ha estado a buen nivel. Lo único que falta es el resultado. Es el resultado que con muy poquito, con muy poquito, se nos están escapando partidos que... Yo vuelvo a repetir, que los teníamos que haber ganado y algunos de ellos fácilmente. Yo creo que el de hoy, por el trabajo y por el juego, yo creo que el equipo en el descanso tenía que haber dejado el partido finiquitado. Víctor, me decía mi compañero muchos cambios. ¿Por qué el cambio en la portería? Pues no lo sé. Porque tenemos dos porteros. Y yo qué sé, no sé. No tengo ni idea. Bueno, pues si no lo sabe usted... Bueno, pues si no lo sé yo... ¿Qué explicación creerais? Porque creíamos que teníamos que cambiar de portero. Es que no tengo una... Decirme, vamos a ver, que Alfonso no lo está haciendo mal. Que no lo estaba haciendo mal, pero yo creía que teníamos que cambiar. Vamos a ver, es que siempre vemos... Y yo también lo veo así, igual que vosotros. Uy, cambiamos el portero y parece que es un trauma ese. No, el portero es un jugador más, igual que cambiamos al lateral, al central. Pero no, yo no tengo ningún motivo por decir, he cambiado a Alfonso por esto. Pues el año pasado también hicimos un cambio. Y bueno, pues el año pasado a lo mejor, no sé si tendríamos motivo o no, porque eso no es cuestión de valorar ahora. Pero, pero es que, te digo, no lo sé, es que no hay explicación lógica. No sé si me entiendes. Luego lo cogeréis y de esto haréis un mundo que yo no sé por qué cambiar al portero y dejo de cambiar al portero. Porque creíamos que teníamos que empezar por ahí, que íbamos a cambiar un poquito atrás, que íbamos... No sé, no sé. Y creíamos que iba a salir bien. Y en alguna fase, pues no ha salido mal. Y le voy a preguntar también por otro cambio en el transcurso del partido. La entrada, el cambio de José Lu, ¿había algún motivo especial? No, no, porque teníamos el medio campo casi perdido. Teníamos el medio campo casi... Prácticamente perdido porque ya José Lu... Es que ahí hay que hacer un trabajo inmenso. Y ahí teníamos... Yo veía que se nos podía ir el partido por ahí y hemos intentado reforzar. Y luego esperar para intentar al final lo que hemos hecho. Meter al otro delantero y quemar las naves. Pero el motivo ha sido ese. No ha sido otro. Hola, míster. Muy buenas. Quería preguntar aquí, aquí. Quería preguntarle, primero, ¿cómo está Saúl Berjón? Porque creo que se fue tocado. No sé si tiene para mucho o para no. Sí, tiene una pequeña molestia y no sé, mañana ya lo... O el martes cuando vayamos, supongo que mañana irá él allí al reguesón. Y el martes pues lo valorarán a ver lo que tiene. Vale, y luego dos preguntas. Quiero que me valores el partido de Ibra. Yo creo que fue desde mi punto de vista el mejor. Y luego otra pregunta. ¿Si cree que el hecho de que el equipo no tenga un sistema definido ¿es una ventaja o un riesgo? Que no tiene un sistema definido. No lo sé. Nosotros, yo te lo dije el viernes, nosotros hemos estado jugando con varios sistemas y nos adaptamos a lo que hay. Antes, cuando jugábamos con cuatro, porque jugábamos con cuatro y teníamos que jugar con tres. Nosotros hacemos lo que creemos que es mejor para el equipo ni más, yo no lo sé. Si no trabajáramos o no practicáramos lo que hacemos, sí se nos puede decir eso. Pero nosotros no tenemos por qué encorsetarnos a un sistema cuando creo que hay más posibilidades. Ibra. Ah, perdón, Ibra. Sí. Bueno, mientras ha tenido fuerza ha estado en su sitio, ha hecho un gol, ha tenido un par de opciones más y nada más. Y lo único que hay que hacer aquí cuando se sale es trabajar y hacer las cosas con toda la intensidad que requiere este equipo y sobre todo la competición. Hola, míster. Por aquí, otra de las caras nuevas era la de Bar... Bueno, no era cara nueva en el once, pero bueno, en la posición un poco, ¿no? Ya lo habías puesto en alguna ocasión ahí a Bárcenas. No sé qué sensación te deja también en el carril Bárcenas. Bien. La sensación es bastante, bastante buena. Yo creo que ofensivamente ha llegado bien, hemos tenido criterio, ha tenido una ocasión clara de gol, nada más empezar el partido no lo ha metido, pero es que a ese hombre se le pueden pedir muchas cosas, pero trabajo, trabajo lo tiene. Nosotros creíamos que podíamos ganar este partido con Joel en esa posición y hemos estado cerca de ganarlo y al final de perderlo.